¡Suscríbete al canal! 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 donde se están deslizando para esperar el fin del mundo. Este es tu suerte. Aplausos. Aguanta Yo tengo que llevar al mundo al fin No Ok, aquí me están contando la historia De los primeros que no sé qué cosa Entonces, ahora es mi destino O sea, salir de la cárcel ahorita mismo Sí, eso es lo primero que tienes que hacer A lo menos que te quieras quedar ahí, te vas a ver el juego ahí ¿Te puede? Sí Ok, ok, con cámara Ok, ok, creo, 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 creo ¿Qué harás visto? Ok, discelerar Discelerar ¿Ya sirvió lo que es tu arma? Sí Ok, ya se corre, pero no voy a ir despacio Ok, ya se corre Vamos a ayudar, ma Ok Espérate, me cuesta un poquito, pero... Estoy, estoy, estoy Oguera Está como mielítima por el centro Sí, cobarde Y el centro está logre ¿En serio? ¿Y por qué me puse una hoguera? Aparte de descansar Y recuperar ¿Y por qué me puse una hoguera? Me muestro acá Ok, hay algo más Que me va a atacar Y me va a poner los pelos de punta ¿Por qué me voy a mirar así? ¿Por qué me voy a ir por las esquinas? ¿Sabecito? ¡Ay, ay, ay, yo sabía! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Cómo es que viene! ¡Corre! ¡Así! ¡Para acá, para acá! ¡Pues gira, gira, gira! ¡Ya me mamo! ¡No! ¡Y cómo le pego! ¡Cómo le doy esa sancada! ¡Escapa! ¿Y por dónde escapo? ¡Ya me mató! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Se me olvida la cámara! ¡Ay! ¿Por dónde puedo escapar? ¡Ya me sigo, ya me sigo, ya me sigo! ¡Ya me sigo! Creo que era con este que hizo más rápido ¡Déjame! ¡Si era como... como era fija así! ¡Fija así! ¿No? ¡No! ¡Me mató! ¡Sabía! ¡No tengo ni idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Tampoco yo lo sabía! O sea, me metí mal, no tengo que pegarle con la espadita esa, con la media espada, esa espada que no soy nada. ¿Está metiendo? No, ¿cómo, cómo, cómo? Presiste tu alma, ¿se diste el fuego? Sí, tengo 0 de 60. Andina. ¡No encontré nada! Ok, ok, dice que encuentro una salida, pero, ¿no le puedo pegar? Sí, me puedo pegar. ¿Y lo mato? Sí. ¿Y por qué a mí se huye? Estás preguntando. ¿A qué estás aquí entonces? Tú fuiste la inventora, ¿por qué no voy a hacerlo? Ok, 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 ok. Yo le entro, aunque no sé por qué, tengo que hacer. Oye, ¿por qué no voy a hacerlo? Oye, mi mancha. ¿Qué recuperes? ¿Mis alma? ¿Pero por dónde puedo ir? Oh, acabo de ver la puerta ¿Es esa? Sí, tú no lo habías visto No, estaba escapando del dragón que no me di cuenta Ok, supuestamente así, corroma Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui Ok, uno que era... ¡Ay, no! Ok, ok, vamos, 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 vamos Toma tu escudo, ¿de dónde? Ok, 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 ok Ok. Ahí está. Ok, ok, ahí voy, ahí voy. ¿No recogiste sal? Iba a matarlo primero, y yo. Ahí es donde decía, ¿viste? ¿Y este no se muere o qué? ¿Por qué no te equipaste la espada que agarraste? No me la pusiste. Peña, creo. ¿Más ahí? Si le quitas una bebé, ¿es tú? ¡Pues yo no entiendo qué juego! ¿Sabes que no ha sido un videojuego? ¿Sabes que es anime? ¿Durama? ¿Manga? ¿Lectura para mí? Esta cosa... Videojuego no sé mucho. Aunque sí le entro a todo, o sea, pero... Es fuera de mi confort. Ok, ¿cómo me quijo la espada? No me mires así que me pones nerviosa. Ok. Gracias. Ok. oh you you're no hollow thank goodness i'm done for i'm afraid i'll die soon then lose my sanity i wish to ask something of you you and i both are dead hear me out will you yes i see perhaps i was too hopeful quiero que hice algo mal aquí puse A de B de B se esconde puse A en vez de B creo que no me quiere nada me tiene que dar algo no me dio ni peo ya la cagué me dice que por qué por qué lo maté me da roca como que tengo que subir bajo sube bajo ya subió me tiré me fui a la chica ok 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 subo subo de nuevo subo de nuevo ay ya la hermito se fue conmigo y todo espérate 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 por qué se tiró conmigo y su almita no tiene arma arma, arma, arma ok como me lo tomo como me lo tomo no sé no sé no sé no no ¿Qué pasa? No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Qué hoguera? ¿Qué hoguera? ¿Dónde está? ¿Qué hoguera? 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 Yo no sé cómo le pego la cola o qué onda. ¡Corre, pendejo! ¡Pendeja! Hombre, es que tú no sabes atacar. Yo no sé qué digo, ¿dónde le pego? Con la cola, con la cabeza. En cualquier parte, si él puede sufrir, él no tiene así que punto dé. Ok, aquí vamos, aquí voy, 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 voy. Le pongo un ratito. Y aquí le voy. Ok, 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 ok. Ok, está excelente. No sé, no sé, no sé. Pégale, 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 pégale. Pégale, 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 pégale. 1, 2, 3, 2. Muy cómoda. Se me olvida la cámara. Stop. se me fue la onda por querer pegarle pendiente es vida, energía ahora si lo mato por delante no, que ruedas pendeja no, que ruedas pendeja no, que ruedas pendeja cállate creo que viste no, que ruedas pendeja no, que ruedas pendeja no, que ruedas pendeja no, que ruedas pendeja cállate no, que ruedas pendeja 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 Porque escucho otro bendito Mírame ese bendito Si no me molesta Ponteo, ¿qué buscamos nada por acá? ¿Y qué hago aquí? To leave the undead asylum in pilgrimage To the land of the ancient lords Laudra Laudra Vamos a hacer subir al nivel ¿Puedo subir al nivel? Hasta aquí el video de hoy Como pueden ver Muchito haciendo maldades Haciendo bullying Tiene respuesta a su esposa Increíble Pero Lo que admitirlo Está divertido Y entiende bastante Este juego nunca había jugado en mi vida Ni siquiera hice un solo video En realidad soy otaku Pero no de videojuegos O sea Anime Manga Dorama Lectura Cosas como esa Nos pueden seguir A la jornada de Facebook Mía Esparta Pronto voy a estar subiendo Contenido de mi novela Así que Pueden seguirnos En un fanfusion Que estoy realizando Ahorita mismo También para los nuevos contenidos Del canal de Moisés Tomás Está intentando Subir un poquito más Seguido videos Espero que les guste Ni tortura No sé si decirlo tortura O cómo expresarlo Porque en verdad Es frustrante No estoy acostumbrada A lo que viene siendo La cámara Que está moviéndolo Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les guste Aprende en suscribirse Dale like al video Y se viene la página De Mía Esparta Que vamos a atarrar Quedando muy pronto Nos vemos